Bueno, en esta polémica ley que sin dura seguir dando de qué hablar, al menos hasta que sea aprobada. Pero pasando a otros temas, durante el 2016, la economía de seis estados bajó de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipa y Zacatecas sufrieron una caída de su producto interno bruto de 6.3, 5.8, 1.1, 0.9, 0.8 y 0.2% respectivamente. Dicho comportamiento se asocia principalmente a un menor dinamismo del sector industrial. Por otro lado, seis entidades más crecieron únicamente 2.7% o menos de lo reportado a nivel nacional. Estas son Morelos con 2.7% de crecimiento, Baja California Sur 2.2%, Coahuila 1.8%, Veracruz 1.6%, Nuevo León 1.4% y Tlaxcala 0.8%. No, 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 no.